... controversia precisamente en horas de la mañana, porque la madre quiere enterrarlo en un sitio definido por ella, mientras la esposa decide llevarse el cuerpo hacia Comayagua. Ministerio Público dijo que el cuerpo pertenece, deberían de dárselo definitivamente a la esposa. Quique, tú te encuentras con la cónyuge. ¿Cuál es la versión de esta señora? ¿A dónde quiere enterrar el cuerpo de su cónyuge? Te escuchamos. Licenciado Jorge Bonilla, un gusto saludarle. Lo último que se supo o que se dijo por parte de la madre de este joven cuando los entrevistamos en horas de la mañana es que la esposa del mismo se había ido ayer a las 7 de la noche y es quien precisamente tiene la potestad para poder retirar el cadáver, porque es su esposa. Ahora, ella aquí me acompaña, me acompaña doña Bercelli Matamoros, es la esposa de Santos Víctor González, 37 años él tenía cuando muera ahora. En HCH somos balance, somos transparencia y es por eso que queremos que nos cuente su versión, porque ya escuchamos una de las partes ahora. ¿Qué tiene que decir usted al respecto del por qué se va ayer y lo que ha realmente sucedido? La verdad es que las cosas en ningún momento me he ido, desde ayer que vine, que lo fui a recoger a la penitenciaría como a la hora. Hoy, 10 de la mañana que me avisaron que él había muerto, desde ese instante yo no me he movido de acá. Toda la noche he estado acá, no me he ido en ningún momento. Sí, incluso fui a sacar unos documentos por el mismo motivo, por el mismo motivo de que son documentos que son de él mismo para poder hacer los trámites, haciendo trámites del entierro, el funeral de él, cosa que todo lo tengo listo desde ayer temprano, como a las 4 de la tarde que me lo iban a entregar, yo ya tenía el ataúd, tenía el carro, tenía todo, la casa de él ya lista, arreglada, para llevarlo y vino los familiares de él y se me pusieron revueltos de que no se podía llevar. Vinieron cuando ya me iban a entregar el cuerpo, me dijeron que si se revolvían los familiares, pues había que cerrar las cortinas y lo hicieron. No, entonces yo me quiero, por ese motivo le hablé para defenderme, así como ellos me han denigrado y me han dicho que yo soy una persona que nada más soy la mujer, no soy la esposa de Víctor, de una persona que di la vida por él, luché por él. Estuvo preso dos veces y nunca lo dejé solo, incluso ahorita tenía un año de estar preso y nunca lo dejé. Y si fuera cosa que le preguntara a ver los familiares hoy, como la mamá ha dicho, que yo ya me he separado de él, es mentira. Y fuera cosa que le preguntara a la mamá cuántas veces lo fue a ver durante un año, jamás, los hermanos de él jamás fueron los hijos de él peor. Pero si hay, tiene una hija que tiene 21 años y creo que la conocería, lo conocería él cuando tendría uno, dos, tres añitos. Y para que ahora se venga a decir de que los hijos convivían con él, es mentira. Ni con la abuela convivían, mi hija tiene seis años y la doña ni la conoce a mi bebé. Entonces, yo por ese motivo. Ahora, el por qué la distancia de ustedes, sabemos que no se veían con su suegra, pero por qué nunca se visitaron. Usted ya deja claro que sí son casados por la ley y esto es un buen dato. Ahora, el por qué nunca se visitaron, por qué toda esta desunión por ambas familias, tanto de él como los familiares. Por el motivo de las cosas que siempre, como todas, no todas, como algunas suegras, nunca quieren las nueras. Motivo, no sé por qué. Porque si ella, ella más que todo sabe cómo luché, cuidé y respeté al hijo y di la vida por él. No sé ahora por qué motivo. Bueno, nunca fuimos personas de que convivíamos por el motivo de que ella como suegra, a mí nunca fui de su gusto que viviera con el hijo. Pero ella, ella más que todo asistió a mi boda. No sé por qué motivo ahora dice, por qué motivo ahora dice de que yo no era casada con él. Él y un tío de él asistieron a mi boda y ante los ojos de Dios, soy casada hace ocho años con él. Si él no convivió ni yo conviví con él fue porque siempre tuvieron una mala relación entre familia. Y yo no me podía ir a meter donde una familia donde no convivieran ni con el hijo, peor, con una nuera. Ahora, uno de sus hijos ha mencionado horas más tempranas, dijo prácticamente el mensaje para usted. Si lo que está peleando es una herencia, eso no queremos. ¿Qué pues deja verencia? ¿Tenía algo? ¿Por qué se puede dar todo esto? Sí, teníamos. Y teníamos porque hemos luchado juntos y lo que tenemos es porque hemos trabajado. Soy una persona de una aldea que nos hemos dedicado desde que yo me junté con él. Lo primero que hicimos fue empezar desde abajo. Y sí, tenemos algunas cositas porque lo hemos hecho, porque los dos juntos luchamos por hacerlo. A mí, si ellos están pensando en herencias y diciendo que por herencias, no, no, no. Por el motivo de que yo a mi esposo lo quise con y sin... Lo quise desde un principio que no tenía. Y si lo que yo logramos a tener fueron juntos y yo no, ¿por qué tendría que pelear algo? De que yo lo he hecho con mi esposo. Y fuera cosa de que los documentos desde cuando se comenzó a plantar la primer planta y a hacer el primer documento de terrenos o cosas que hemos tenido, ahí pueden verificar la fecha desde cuando se empezó. Yo a él no tengo herencia de que antes tenía, no. Ahora, ya para concluir, ir concluyendo. Evidentemente aquí a quien le ha dado la autoridad de llevarlo es a usted, pero ellos quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a permitir a ellos? Ya esto lo último, porque la gente también ha estado a la espera. ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Lo va a llevar usted? ¿Qué realmente va a pasar? Exactamente, desde ayer, de anoche, yo hice con ellos, he estado yo más que todo cediendo con ellos, porque ellos de una manera, de otra manera, y yo cedo, ellos no me ceden a nada. Vengo y firmamos un documento donde les dije ayer que a las 10 de la mañana, que yo se los iba a entregar ayer temprano, a las 10 de la mañana, ellos me lo iban a entregar hoy. Y ese fue el acuerdo que llegamos cuando ya salieron con el papel, que gracias a Dios, yo no lo había entregado, no lo había entregado, dijeron que no, que si yo se los entregaba a ellos no me lo iban a devolver. Entonces, como ante la ley, como esposa, soy la persona de que puedo retirarlo, y yo no les niego el derecho a los hijos que él tiene de que lo velen una noche, de que estén con él, porque sí tienen los derechos, como mi hija también lo tiene. Y en eso estamos, que yo incluso, por eso yo no había dado ninguna entrevista, por el motivo de que yo he querido darles a entender, y que por favor lleguemos al acuerdo de que sí, que yo se los voy a prestar, tanto tiene derecho la mamá, como tengo derecho yo como esposa a mi hija. Y otra cosa, ya que ella nunca lo visitó en la penitenciaría, pues le voy a dar la oportunidad de que lo vele una noche. No lo pudo ver en vida, que lo pudo ver hecho, pues le voy a dar la oportunidad de que lo pueda velar una noche. Entonces se deja claro, usted le va a permitir a ellos que lo velen una noche, y luego otra noche lo van a velar usted. ¿Ese es el acuerdo que ahora logran concretar? Exactamente, es lo que yo estoy, que en ese acuerdo de que se los vamos a dar una noche, y yo mañana me lo llevo para Comayagua, donde él tiene sus cosas, donde él empezó desde abajo, donde él siempre vivió, y donde él siempre quiso estar. Y como una vez me lo dijo, que él, donde él vivía, ahí quería ser enterrado, y la verdad de las cosas, si yo luché por él en vida, pues entonces yo no quiero que a él vengan y me lo vayan a llevar para un lugar donde prácticamente lo vayamos a dejar como olvidado, pues y la verdad no lo he olvidado en las situaciones más difíciles que hemos tenido, entonces esa es la decisión. Y aclarar más que todo, de que me han difamado, me han calumniado, me han tirado por el suelo, y quiero dejar muy claro que soy la esposa, y como esposa tengo todos los derechos. Ok. Bueno, gracias, doña Bercelli Matamoros. Ahora, quiero, antes de enviar este contacto, la otra parte, porque ella dice, compañeros, de que le va a permitir que una noche, o sea, hoy, lo velen aquí, en Tegucigalpa, y luego lo va a llevar para Comayagua. ¿Ustedes, la hermana, van a aceptar de que se vele una noche en todas las... Mire, estamos aceptando, y le estamos diciendo a ella que nos lo preste esta noche... Así va a ser, ya lo aceptó. Lo lleve. Entonces, aceptan, porque eso es lo que queremos. Aceptamos, que hoy nos dejan, este, velarlo a él, hoy acá, y que mañana, y que mañana ella se lo lleve, ya hablamos todos. Ok. Venga, 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 doña Bercelli, a ver, permítanme. Miren, aquí están juntos, y lo que queremos es, es escucharlos a ambos, porque aquí está ella, que es parte hermana del muchacho, y también está la esposa. Queremos que ambos lleguen a este acuerdo. Entonces, le pregunto una vez más, ¿aceptan de esto? Vamos, aceptamos el acuerdo de que ella nos lo preste ahorita, que lo saque de aquí, lo llevamos para Villanueva, y si alguien, si alguien no está de acuerdo, pues que la policía lo saque, y se lo entrega a ella, y se lo lleve para donde ella se lo quiere llevar. Ok, con ley. Ahora, doña Bercelli, ha dicho que sí, doña Bercelli, vamos a ver, venga por acá y disculpe, por acá, si quiere pasarse al otro lado, me disculpa. Aquí están, aquí tengo a mi lado derecho, hermana de este joven que murió, y la esposa. Ha dicho, doña Bercelli, que sí, aceptan. Entonces, ¿cuáles son sus últimas palabras? Bueno, mis últimas palabras es, desde ayer están en esto, en este relajo, pues yo llegué a un acuerdo de hoy, cuando estuviera un poco más controlada, llegar a hablar, cuando ya sea un poco controlada las cosas de ellos, lleguemos a un acuerdo de que sí, que lo vamos a dejar aquí una noche, y que mañana, mañana yo lo llevo y lo voy a enterrar allá. Ya, por ese motivo, yo he andado aislada hoy todo el día, aparte de ellos, para que no, para que no hagan conflictos como hubieron anoche. Entonces, el acuerdo que hemos llegado es que sí, lo vamos a dejar esta noche, y mañana me lo llevo. Bueno, ok, listo. Es eso lo que han acordado ambas partes. Hoy se va a velar aquí, en Tegucigalpa, y luego se lo lleva para Comayagua, que es donde será el entierro de este hombre de 37 años, que murió en Támara, luego ha sido ingresado aquí a la morgue judicial capitalina, donde se ha generado toda esta polémica. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras, compañeros. Si no tienen consultas, regresamos a Estudios Principales. Gracias a nuestro compañero Quique Vázquez, y bueno, qué bueno que ya ellas llegaron a un acuerdo, porque pensábamos aquí, comentando fuera de cámaras, que realmente era necesario que llegaran a un acuerdo. Ya quedaron que hoy en la noche lo va a velar su familia, su hermana, su mamá, y posteriormente le van a entregar el cuerpo a la esposa para que puedan darle, pues, Cristiana Cepo. Gracias.